Carlos García, Carlos, bienvenido aquí a Perú. Super contento, muchísimas gracias. Emocionado, bueno, porque estoy acá en Perú nuevamente, con Charly Aponte para el evento Viva la Salsa. Y doble, triple y muchas veces contento porque el día de hoy, hoy viernes 13, lanzo mi nuevo sencillo que se titula Yo la quería para mí, así que estoy super contento de poder compartirlo aquí contigo. Aquí no hay nada de superstición porque hay viernes 13, ¿verdad? Esa es así para nada, para nada, para nada. Yo la quería para mí, acaba de estrenarse el video, un video bien realizado, lo hemos podido ya disfrutar esta mañana que salió en las redes sociales, en el YouTube y todo. Y felicitarse, pues, porque de alguna forma hay gente que dice que el tema de la salsa, que se quedó en tal época, tal otra, pero hay talento nuevo. Y depende de nosotros también los salseros, los seguidores, que, digamos, apoyemos, respaldemos, sponsoriemos, como se dice, el trabajo, el talento nuevo. Como Carlos, porque usted lo ve, Carlos no es solamente cantante, Carlos es pianista, músico, arreglista, hombre de música completo, ¿verdad? O sea, sí, eso es bien importante. Así que aprovecho y, nada, quiero invitar a todas las personas que tengan la oportunidad de escuchar el tema y compartirlo. Yo creo que eso es algo súper sencillo y yo creo que ese es el mejor apoyo que nos pueden ofrecer ahora mismo a todos los exponentes de salsa, que habemos un buen grupo de jóvenes haciendo este género que amamos porque viene con nosotros desde muy pequeños. ¿Cómo así surge la vena, la inquietud musical en Carlos García? La inquietud musical fue como parte del desarrollo en el hogar de nosotros. O sea, digo nosotros, yo, junto a mis dos hermanos, Michael y Steve, nuestros papás desde pequeños, siempre nos tenían con instrumentos en la casa, actividades en la época de la unidad. Muy pequeños, pues, ellos nos matricularon en la Escuela de Bellas Artes de Carolina y así sucesivamente. El instrumento principal es el piano. Con los años en la escuela ya intermedia, pues, entonces, me había esta inquietud de escribir. Cuando entré a la universidad, pues, entonces, bueno, ya el ambiente más profesional. Decidí tomar arreglos de cursos privados con Ernesto Sánchez y ya de ahí, pues, había, ya estaba teniendo la oportunidad de trabajar con Luisito Carrillo, con Maelos Ruiz, con Don Perignon, pues, Tornican Power, Víctor Manuel, en las distintas áreas, tanto como pianista o porista en una grabación, producir un tema, o sea, que ha sido una aventura increíble. Seguro, seguro que sí, Carlos. Aparte de este sencillo nuevo, nuevo, cuéntame un poquito las producciones que tú has hecho ya como solista, propiamente. Pues, como solista, comencé con el tema Viviré, en el año 2018, junto a Maelos Ruiz. Un tema muy bonito. Luego de ese, a los varios meses, lancé otro, o sea, no sé si yo que se llama, y si fuera ella, este, un tercer tema que se llama, si supiera, y en este tema entra una compañía que se llama, que es un MDR Music. Ellos son los que están apoyándome en relación a la música, a los videos y esta nueva estructura, ¿verdad?, de lo que se está trabajando como Carlos García Solista. Y yo la quería para mí, hoy, 10 de 13, aquí estamos. No, chévere, Carlos, nada. Nada, deseaste muchos éxitos en tu carrera musical, de verdad. Yo creo que músicos como tú, Pipe, Diñón, toda esa generación, ¿no? Creo que la salsa está en buenas manos. El batón de los más veteranos creo que está en buenas manos. Porque déjame decirte una cosa, sin, digamos, respetar el trabajo de los mayores, tal vez los mayores tenían, obviamente, ese talento que tienen, porque de ellos hemos vivido y gozado todos. Pero lo que ustedes ponen es un poco, no solamente, vamos a llamarlo así, la inspiración, sino lo que es la preparación. ¿No? ¿Tú crees que tan importante es eso para un músico de estos tiempos? Definitivamente es muy importante, que ya viene, ya viene, con los tiempos pienso que ya viene la parte donde uno está preparado musicalmente. Y la oportunidad que nosotros tenemos de habernos criado escuchando tantos estilos de salsa, nos da la herramienta para nosotros hacer, es la que simplemente queremos. Por ejemplo, a mí me encanta mucho la salsa romántica, pero de pronto escuchar la música de Pipe, Diñón, y aunque es un muchacho joven, tiene un sonido bien fuerte, a lo mejor, como hablando con la banda de Edi Palmieri o de su propio papá, este Don Mariñón, él tiene a un NG2 que tiene muchísimos estilos de la salsa, así que yo creo que esa es de las cosas más chéveres que nosotros podemos tener con esta cuestión del YouTube, de todas estas herramientas. Es importante porque ahora la gente o el público joven consume no solamente lo que es escuchar, sino lo audiovisual. Definitivamente. Y tú te generas en eso, por ejemplo, el trabajo del estreno de hoy es un trabajo, la verdad, bien logrado profesionalmente y visualmente, ¿no? Eso es así, definitivamente. El tiempo, la música, el mercadeo, y cómo se está consumiendo hoy en día ha ido cambiando. Y bueno, definitivamente hoy en día es uno muy importante. Por ejemplo, a lo mejor ya no hablamos de discos, hablamos de un sencillo. Entonces que el sencillo venga acompañado de un buen video, que la gente lo pueda ver, que la gente lo pueda compartir, que uno vaya a una discoteca y lo pueda ver. Y él no se compra en físico, sino se descarga, o se comparte. Así mismo, así mismo, así mismo. Así que agradecido y yo la quiero para mí. Hoy viernes 13 vamos a darle duro a ese tema. Ya lo saben, lo pueden ver en las redes sociales, en YouTube, en todos los medios. Carlos García, de Puerto Rico, para el Mundo. Carlos, muchísimas gracias. Éxito, esta actuación en Perú. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.